Tenemos información de último momento, señora Paula Galoni. Bueno, esta situación de tanta vulnerabilidad para Jorge Rial, según lo que veíamos en las imágenes, y creo que Luis Ventura va a avalar esta decisión, todo indicaría que Jorge Rial no volvería a la televisión. ¿Nunca más? Por lo menos es lo que me dicen del entorno más cercano, es la decisión que habría tomado este fin de semana. Sí. Y me parece que lo veíamos también delicado, ¿no? Está sensible, me parece que está haciendo una suerte de introspección, analizando cómo está su salud. Estamos delicados. Y esa es la información que te llega. Es la información que tendría, que no estaría en condiciones él de volver a la televisión. Puede llegar a ser lo que se escuchó hoy, fue a un Jorge Rial que hizo un monólogo durante 30 minutos, con los matices, los suspensos, las pausas. A cuenta gotas iba relatando lo que pasaba, y la verdad es que a 10 días de lo que... Ya te dejo, Ventura. Hoy estás tremendo, ¿verdad? Abancá un poquito, abancá, abancá. Ese fosforescente que te pusiste hoy... Hoy estoy, yo también estoy encendida. La cuestión es así, realmente no parece que este hombre se quiera retirar. Si a 10 días del infarto y de una muerte súbita se hizo un monólogo de 30 minutos que nos mantuvo a todos ahí impactados, dudo que no quiera volver. Es su vida, Ventura. A vos te tiro ahora. ¿Vuelve Rial o no vuelve? Si hay algo que Jorge odió toda la vida, y quiero poner como ejemplo al ratón Ayala, quiero poner como ejemplo al poroto Cubero, quiero poner como ejemplo a Federico Lupi... ¡Tener una voz así para hablar! ¡Le rompí a las pelotas! No hay que detalle. Cada vez que salía, cada vez... ¿Por qué no le compran una voz? La voz era permanente, como diciendo que el físico no condecía con la voz que tenía cuando hablaba. Bueno, pero es momentánea esta voz. Pero por eso, pero digo, pero le ve... Corita, vos la conociste un poco, ¿no le dabas por allá abajo el escuchar que un hombre hablara de esta manera? Vos decís que entonces... No, se debe odiar. ¿Su? Se debe odiar. Ahora no se siente... Es más, te digo más, si sale esto para no escucharse, pide que le hagan el videógrafo abajo y no escucharlo. Con respecto a la vuelta de la televisión, yo comparto la información que tiene Paula, de que está... No vuelve. Está muy en duda, y yo creo que el palito que él tira en la entrevista, diciendo me mandaron el móvil, fue capuza... Yo creo que también es un palito encubierto. ¿Viste esos palitos que tirás como con gracia, por decirlo de alguna manera, pero lo tirás? Y también tenía entendido yo... Pero, perdón, ¿por qué, Cori? Te pregunto a vos y le pregunto a Paula Galoni. ¿Por qué tiraría un palito a C5N? Porque no es de su agrado que hayan mandado un móvil y que haya caído capuza de la manera que cayó. Pero él dio el teléfono de capuza. Con la información que yo, por lo menos manejo, no vio con buenos ojos esa manera de manejo que hicieron desde ese canal, no le habría caído nada bien. Y por otro lado, la información que yo tenía es que él tenía la intención de presentarse algún día de esta semana, también en su programa de televisión, pero momentáneamente, con una pequeña, pequeña paso, como para saludar a la audiencia y demás, pero un paso muy chiquitito, como para decir, acá estoy, fui al programa de radio, fui al programa de la tele, pero para mí también, la tele va a pasar a otro plano en la vida de Jorge Arnaldo. Yo no sé si es por... A mí, por lo menos, lo que me cuentan es que no sé si es por una decisión de enojo o porque realmente no está apto para mantenerse. Una cosa es estar en la radio y salirse un rato en el vivo y otra cosa es estar en la televisión todo el tiempo que dura el programa de corrido y aguantando por ahí dolores, molestias. Así que me parece que va más también por ese lado. Bueno, veremos entonces qué es lo que decide Jorge Arrial. Ojalá se recupere, haga lo que haga, ¿no? Vuelva o no vuelva a la tele, a la radio o lo que sea, pero que se ponga bien pronto. ¡Gracias!